Guayi, las noticias por favor. Con mucho gusto, te cuento que fue aprobado el presupuesto municipal para el 2024 con un monto de 685 millones en un evento realizado en el Palacio de Cristal y presidido por la vicealcaldesa Blanca López y el concejal Raúl Chávez. ¡Wow! Ese es un muy buen presupuesto para obras. Es 4% más en relación al presupuesto de este año, pero esta proforma no fue hecha a lo loco, ya que se realizaron asambleas ciudadanas donde se levantó información que los directores y gerentes de las empresas públicas municipales han podido identificar en base a las necesidades de los sectores. ¿Hubo participación? ¿Quién dice? Lo dice la vicealcaldesa Blanca López, que estuvo donde las papas queman. Querida ciudad, tiene planteados algunas metas y justamente es en ese punto que lo más importante que tenemos es siempre velar por el bienestar y los intereses de nuestros ciudadanos. ¡Gracias, Vice! ¡Qué bien, Guay! Eres muy eficiente. ¡Me son rojas!